Más de 145 mil familias productoras agrícolas en promedio anual se les ha dado acompañamiento técnico con el fin de mejorar la productividad e incrementar la producción de granos básicos, señaló el diputado Enrique Burgos. El sector cafetalero también ha venido teniendo un avance sustantivo y sostenido, ya que en el año 2007 la producción de café fue de 1.3 millones de quintales, a diferencia de este ciclo productivo 22-23 en que se esperan 3.7 millones de quintales, con lo que prácticamente se ha triplicado la producción en este periodo. Este excremento refleja una política acertada hacia el sector que se está generando, está generando un gran aporte a la economía nacional con más de 670 millones de dólares y generando más de 600 mil empleos en la época de cortes. Sostiene como línea de trabajo seguir avanzando en el incremento de la productividad, calidad y diversificación de la producción del campo. En el desarrollo sostenible en el desarrollo sostenible de los medios de vida de las familias productoras, que implica no solo el uso racional de recursos naturales, no también el desarrollo de los talentos humanos e incorporación de más tecnologías. Se potenciará el incremento del valor agregado a la producción agropecuaria para diversificar la economía e incrementar la competitividad internacional que genere mayores egresos a la agroexportación. Burgos agregó que la producción del país ha experimentado un crecimiento sostenido, pasando de 250 mil productores en el 2006 a 365 mil productores en el año 2022. Con el fortalecimiento de esta política social y económicamente responsable, que tiene como principio rector no dejar a nadie atrás, alcanzaremos en el 2026 una producción que asegure el abastecimiento nacional en no menos del 95% con incrementos en las exportaciones avanzando en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Con lo que se pretende erradicar todas las formas de hambre y desnutrición para el año 2030, teniendo en cuenta que más del 80% de la producción de alimentos del país está en manos de pequeños productores. Noticias 12, Darlen Tellez